86,118 alumnos realizarán la prueba planea entre el 15 al 31 de mayo, mencionó Roberto Cruz Pedraza, integrante de la Dirección de Aprendizaje del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Habrá cuatro fases de planea, la primera de ellas es para 200 escuelas de primaria y otras 200 de secundaria, que serán seleccionadas al azar, se realizará entre el 15 al 31 de mayo. La segunda de ellas es para los alumnos de sexto de primaria, dentro del 8 y el 9 de junio. La tercera para los alumnos de tercero de secundaria, entre el 15 y el 16 de junio. Y la última es para los niños de cuarto de primaria, que será entre el 7 y el 8 de noviembre. La estadística que maneja el INEE, pues dice que caminamos a mediano plazo. ¿Qué se pretende con estas evaluaciones? Lograr el éxito para que la educación en México sea un éxito, como en países en Europa. Matemáticas y español son las materias que integran la prueba planea, que desde el 2013 se implementa en todo el territorio nacional. Roberto Cruz recordó que el año pasado no se realizó esta prueba por los problemas que tuvo el YEPO a mediados del año, pero aseguró que es bueno tener un diagnóstico de cómo está la educación en Oaxaca. En las pruebas en la que es de cuarto grado se les va a hacer a 90 mil niños, que es un 4% de la muestra nacional. Para los alumnos de sexto grado se les va a hacer a 86 mil niños, que es también el 4% de la muestra nacional. Y para los alumnos de tercero de secundaria es para 73 mil niños, igualmente es el 4% de la muestra nacional. Pues que es una prueba que en lo personal, para mí a título personal, sí nos sirve. Es un diagnóstico que nos dice cómo estamos trabajando, cómo perciben los niños su educación escolar, los docentes cómo trabajan y la escuela cómo avanza. Entonces para mí es una buena, no excelente, es una buena evaluación que nos ayuda a saber cómo estamos trabajando. La prueba Planea es un ejercicio coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, y la Secretaría de Educación Pública, CEP, y las autoridades educativas de todas las entidades federativas, que tiene como objetivo la medida en la que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los niveles de la educación obligatoria en las materias de español y matemáticas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Joshua Ramos.